Sé que no son horas de llamar Pero moría por sentir tu voz Un instante Sé que no son horas de llamar Pero moría por sentir tu voz Un instante Sé que ya el nuestro terminó Perdón si llevo a molestar Pero no puedo acostumbrarme A despertarte tan sola A dormir sin mirarte Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duela tengo que empezar A olvidarte Sé que es hora de pensar en mí Que el tiempo todo curará Y que otro amor vendrá a buscarme Me muero en el intento Pero ya ves, no puedo Mi amor, dejar de amarte Y estoy loca por ti ¿Por qué vuelvas a mí? Porque vuelvas a mí Quiero solo contigo Esta vida seguir Y tantas veces juré Tu recuerdo borrar Y alejarme de ti Para no regresar No vuelvas a mí Sé que andas diciendo por ahí Lo vivido junto a mí Te forma parte del pasado Sé también que solo ya no estás Compartes tu inseguridad Tus alegrías Tus alegrías y tu cuarto Y en cada luna llena Tu alma siente pena Sé bien que me has nombrado Y estoy loca por ti ¿Por qué vuelvas a mí? Quiero solo contigo Esta vida seguir Y tantas veces juré Tu recuerdo borrar Y alejarme de ti Para no regresar No puedo